Bueno, ahora hacemos las cosas sin corbata. Hoy nuestros compañeros nos van a contar los grandes fails que han tenido. A los editores nos pasa de todo con el autocorrector, como cuando sale sacapuntas en vez de sacapintas, o kings en vez de chaucha kings. Justo ahora nos acaba de pasar un fail. Subimos los videos y no se grabó el audio, así que vamos a volver a empezar. Entrevistando a unos expertos chilenos, me dijeron que habían reconstruido 10 mil metros cuadrados de escuelas. Yo puse que ni pensé que eran 10 metros cuadrados de escuelas. A pesar de la luz de Estiván, casi una hora de entrevista. Al final de la entrevista me di cuenta que la grabadora no tenía fila. Fue terrible, no me dio la entrevista, se acabó. Me caí en un derrumbe cubriendo la vía López Santo Domingo y cuando fui a preguntarle al bombero cuántos heridos había, me dijo que yo había sido el único. Hice un perfil a un santo y me equivoqué en la fecha de muerte, así que le hice vivir 200 años. Una vez llegué corriendo a una cobertura ya tarde y choqué con el señor que repartía las bebidas. Fue terrible.